Nosotros consideramos que son pretextos, miedos al debate. Esta actitud viola el derecho de la información, viola el fortalecimiento de la democracia. Este es un decreto que pretende poner en las mismas condiciones a todos los candidatos y con este proyecto de ley lo que se trata de hacer es fortalecer la democracia. Entonces, lo único que entendemos que es un pretexto es miedo que tiene este partido, el movimiento del socialismo, al debate. No hay que tenerle miedo, el debate fortalece la democracia. El debate nos permite que ganemos los ciudadanos, que elijamos al mejor candidato, a la mejor propuesta.